hola soy chepe carlos de alex revés vamos a ver un vídeo de cómo utilizar un display un display son estos pequeños números que podemos ver en diferentes máquinas que muestran 0 1 2 3 hace poco necesitaba yo hacer un proyecto por lo cual armé un mega display para mostrar algo muy interesante que lo veremos más adelante mientras llega ese día pensé no he hecho ningún vídeo de como son display porque hoy veremos trabajar y sea un display gigantesco como belleza de acá o uno pequeñito como los display son segmentos con led que tienen diferentes compartimientos cada segmento tiene su propio led para poder encender y un pin para poder activarlos activar cuando activamos diferentes pines podemos representar diferentes números si queremos hacerlos respetamos todos de afuera queremos el uno sobre la izquierda necesariamente cada sector de estos tiene un nombre ya sea abs de este eje y yo tengo que ir diciendo cuál sector que ascender para poder mostrar como que necesito si conecta directamente un arruinó saber algo así aunque sea complicado conectar tantos cales pero para un display y tenemos dos o tres hoy para dios es muy complejo y tedioso pero usaremos una cosa más y registrar y registrar es una forma de pasar datos con un bus de datos más ordenado que la idea es que metemos un dato a un lado y él puede empujar hacia atrás los datos una que yo meto un 5 meto un 4 el 5 se va al último display y el 4 se queda en el primer display y si meto un 3 empujo a todo lo que van en la cola y así van empujando hacia atrás y si yo necesito un momento añadir otro display sólo tengo que poner otro chip y registrar cuál es la ventaja que la velocidad de trabajo pues un poco baja tengo tiempo que no usaste es pregiante el corte de su espacio y la hermosura de display por cual me dan ganas de utilizarla para algún proyecto también ha sacado este pequeño driver que está acá el driver normalmente que soltarlo atrás de manera bien bien segura resistente pero se mueve pero yo cometí un pequeño pecado y los soldados antes de mostrarles un montón un montón un montón de pasta y también de ser te dice que no la manera más decente proyecto que se viera así porque digamos que si el código lo pondré en la descripción es el que puedo usar el ejemplo que incluye es barco es este voy a explicar ahorita rápidamente cómo funciona el código si ven arriba tenemos nuestros comentarios para dar la información de cómo utiliza el grande usa 12 voltios porque si usan ese usen 12 voltios por y 5 voltios de lógica lo primero que importa aquí en modificar es esto que es quiénes son los pines que conectar en el hash clock y data que te lo pides para poder controlar y los display y los y registrar obviamente como sea cualquiera no es necesario poner específicamente estos si están usando un arduino o un teensy o un s&p pueden cambiarlo a su necesidad y cual sea disponible en este momento ponemos todos los pines en salida y podemos apagar no es un pequeño ejemplo de cómo mandar números dice el que es post el número coma si queremos un decimado no queremos decimar y quitando un conteo de 0 a 9 por lo cual va a empezar con 1 2 3 4 y va cuando llegue al 9 va a regresar al anterior no ven que sólo hay una función lo que hace la función es recibir un número que es de 0 al 9 y si queremos decimarlo no tenemos aquí una expresión en los medios exacta de arriba a aquí es ve aquí es sencillamente y tenemos aquí bajo una definición es cada definición nos ayudar para cuando vamos a operaciones matemáticas vamos decir queremos unir a y b o 6 d para unir cada uno de los sectores veamos cómo se vería efe efe sería un 1 en la primera posición lo que sería si fuera 8 bits el dato ahí está en primera posición sería esto y no sería 0 0 0 0 1 0 y si quisiéramos dice la tercera posición no sería un 1 en la tercera posición que es esta regular una posición de cerebro será de la cero posición la primera posición segunda tercera cuarta quinta no con las operaciones más abajo sería unir estos dos y como aquí un 1 y un 1 1 1 1 1 0 es 1 y 0 0 0 0 no vamos a unir esto solo para que los sectores queremos tener o los leds del display queremos activar aquí abajo recibimos el número y depende cuál es el número vamos a hacer diferentes cosas si el número uno queremos entender la parte b y la c si el número 9 queremos ver todos los sectores si el número 0 que vamos a ver todos estos sectores esencialmente podemos hacer y esta línea que es esta operación or pero en binario ni que va a unir todos los valores binarios que va a quedar como aquí definimos que sólo hay un número en cada uno de estos valores va a quedar correctamente y después empujamos los datos a través de una secuencia que es bajo el club pongo el dato sube el club bajo el contenido otro dato sube lo que se envía uno por uno y voy a enviar los 8 bytes si usted este vídeo de la mano para el youtube por suscríbase vamos por qué cosa bien interesante en estos días pero cuál usted no quiere perderse eso y recuerda que vamos a empezar a hacer vídeos especiales para gente que no puede ver que porque les gusta el vídeo y quieren que sigamos haciendo vayan al peito un vea con los si ustedes pueden apoyarnos de un dólar al mes para poder crear más vídeos y vemos el próximo vídeo adiós i